La nueva novela turca de la talentosa Berengok Yildiz nos presenta a nuevos rostros en el mundo de las novelas turcas. ¿Pero sabías que varios de ellos se encuentran felizmente casados? ¡Así es! Por eso que hoy en Otinovelas te cuento quiénes son las parejas en la vida real de los actores de Melisa. Número 1 Turan Gunay es el actor que da vida a Yunet, el padre de Gürgen y exnovio de Manür. Este actor de 50 años en un principio no soñó con ser actor, fue por eso que estudió arqueología clásica en la Universidad de Ankara. Pero luego de ser parte de una obra de teatro en 1997 decidió estudiar actuación, debutando así en la televisión turca en 2002 con la novela Ashley y Le Kerem. A lo largo de su carrera, Turan ha sido parte de importantes proyectos televisivos como Doctor Lar, Hekimoglu, entre otras. Respecto a su vida amorosa, lleva felizmente casado por más de 21 años con la bella actriz Devne Gunay y fruta de su amor tienen a su pequeño hijo de Mir. Número 2 Lale Gens Turk es quien da vida a la odiosa señora Reyyan, la vecina de Manür, una señora arrogante, soberbia y llena de prejuicios, que trata mal a Melisa solo por el hecho de ser huérfana. En 2015, luego de una extensa carrera en el teatro, Lale debutó en las pantallas de televisión con la novela turca İliz Kydurumu Karisik. Desde entonces ha sido parte del elenco de la película Lokman y de las novelas Yarali Kuzlar y Melisa. Respecto a su vida amorosa, esta talentosa actriz turca se encuentra felizmente casada con Kamil Gens Turk por más de 12 años y fruto de su amor tienen una bella niña de nombre Derin, a quien presume con mucho amor en su cuenta de Instagram. Número 3 Onur Dikmen es el actor turco que interpreta al personaje de Metin, un hombre bondadoso que se compadece de Melisa al ver cómo es maltratada por su familia adoptiva, por lo que decide llevársela a su casa para poder darle una vida mejor. Onur inició su carrera actoral a la corta edad de 21 años, precisamente en 1992, con la serie turca Mahalenin Mutarlari, donde interpretó por toda una década al personaje de Jan. Desde entonces, Onur ha trabajado en más de 11 novelas como Madre Doctor Milagro, además de 8 películas y de varias obras de teatro. Hablando de su vida amorosa, Onur contrajo matrimonio en 2014 con la bella Gam Seligmen, y fruto de su amor tienen a sus dos bellas hijas, Derin Deniz y la pequeña Duygu. Número 4 Meray Dokdu es el joven y apuesto actor turco que da vida a Selim, un trabajador de la hacienda de Valle Verde, y el novio secreto de Burra, la hija de la metiche señora Reyyan. Este joven y apuesto actor turco inició su carrera actoral en 2020 con la novela Aptal Çocuklar, donde dio vida al personaje de Silla. En 2021 fue parte del elenco de la exitosa novela turca de época Uyanis Vuyuk Seljuklu. Este apuesto actor turco también ha participado en obras de teatro. La más reciente fue en Artist Mektebi, donde interpretó al personaje de Ali, además de participar también en varios comerciales. Y su tercer y último proyecto televisivo hasta la fecha fue precisamente esta novela turca, Melisa. Respecto a su vida amorosa, se sabe muy poco, ya que es alguien relativamente nuevo en el mundo de la televisión. Pero al parecer tiene un hijo, con el cual ha subido distintas fotos a su cuenta de Instagram, y su esposa sería una mujer llamada Meliha Aydogdu. Número 5 Osgur Osberg es el talentoso actor turco de 49 años, encargado de interpretar a Orhan, el padre de Defne, un hombre sin escrúpulos y quien solo quiere hacerse rico a costa de la gente del pueblo. Osgur Osberg debutó como actor en el año 1995 con la novela turca Bicim Ef. Desde entonces, lo hemos visto ser parte de importantes proyectos como Es él, Pájaro Soñador, Yasak Elma, entre otros. Pero Osgur no solo es actor, sino también ha demostrado su talento como guionista en la película Hayata Tutunmak. Además, Osgur es un amante de los deportes y una de sus actividades favoritas es ir al gimnasio. Hablando de su vida amorosa, Osgur Osberg se casó en 2012 con la bella Denise Osberg, con quien tiene un bello niño, a quien ama demasiado y por eso siempre busca el tiempo para crear bellos recuerdos en familia. Número 6 Hande Arizoy es la bella y talentosa actriz turca que da vida a Asra, la madre de Defne, una mujer muy racista y clasista que solo desea regresar a Estambul porque ya está cansada de vivir en un pueblo. Esta bella actriz de 32 años, luego de graduarse de la universidad, trabajó por más de una década en la industria de bienes raíces, pero al no estar contenta con su vida laboral, decidió renunciar para así cumplir uno de sus mayores sueños, el cual era convertirse en actriz. Fue así que la bella Hande realizó su debut en las pantallas turcas en 2019, con la novela Una luz de esperanza. Hablando de la vida amorosa de la bella Hande Arizoy, ella contrajo un matrimonio hace algunos años, pero lamentablemente este duró muy poco tiempo, por lo que en la actualidad se encuentra soltera y no cierra las puertas a encontrar nuevamente el amor, mientras sigue disfrutando de sus dos grandes pasiones, la fotografía y la actuación. Número 7 Esgui Ulusoy es la actriz turca de 34 años que da vida a la tierna profesora Jessie, la nueva profesora del lenguaje del pueblo, una mujer muy alegre y única, y a quien le agrada mucho la tierna Melisa. Esgui tuvo su primera experiencia cinematográfica en 2015, con el corto No estés triste por mí, y desde entonces ha participado en varias novelas, películas, además de protagonizar también varios comerciales. Siendo uno de sus últimos proyectos precisamente Melisa o la niña de Valle Verde. Hablando de su vida amorosa, esta bella actriz turca contrajo matrimonio en 2016, con el también actor turco Muslum Tamer. La pareja se encuentra más que feliz, y siempre que puede, comparte su amor a través de sus redes sociales. Y hasta aquí el video sobre las parejas en la vida real de los actores de esta nueva novela turca, Melisa. Sé que faltan algunos actores, pero al buscar información sobre su vida sentimental, no pudimos encontrar nada al respecto. Sin embargo, si te gustaría saber más sobre sus carreras y datos personales, te recomiendo ver este video, donde te cuento un poco más de los actores de Melisa. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un nuevo video de tu canal Notinovelas.